El Incoder continúa recuperando espacios deportivos en la entidad colonesa. Por tal motivo se efectuó la poda de grama en el campo de béisbol y zona de seguridad, así como también la refacción de pintura del cercado perimetral interna del Estadio Municipal Isaías II Montiel de la Parroquia Santa Bárbara. Orlando Rojas, presidente del Instituto, indicó. El Estadio Isaías II Montiel prácticamente es un estadio que día a día está lleno de peloteros. Nosotros realmente aquí entrenan al profesor Bonilla y los profesores que trabajan al lado de él, trabajando fuerte para que estos muchachos sean alguien en la vida. Y bueno, hoy nos dimos la tarea de recuperarles el gramado y la zona de seguridad del estadio, que realmente está bastante deteriorado. También estamos haciendo lo que es el mantenimiento de la pintura de la cerca perimetral. De igual manera, esta semana vamos a estar fumigando algunas otras áreas y la parte de los dogados que realmente ellos bastante necesitan. Por otra parte, Daniel Galoé, padre y representante de uno de los niños deportistas, expresó su agradecimiento. Orlando Rojas, que le está metiendo mano al estadio y está quedando muy bonito. Mucho porque se van desarrollando cada día y todos los días lo hace mejor pelotero. Atleta colonés y de gran trayectoria internacional, manifestó la importancia que tiene para los deportistas contar con espacios acordes para realizar su rutina deportiva. Le han metido mano al estadio, ya que nosotros como la escuela de fútbol menor nos beneficiamos de las instalaciones. Para el sistema colonés de medios públicos, Nericar Carrillo.